Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Y tómame Señor Y tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor 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 queremos ser olor fragante Queremos ser sacrificio acepto agradable a ti Toma nuestras vidas Señor Toma nuestras vidas Señor Toma nuestras vidas Señor Toma nuestros corazones Queremos ser una ofrenda para ti oh Dios Acéptame 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 como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Sí Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Oh te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos Te damos gloria Aplausos Aplausos ¿Por qué no vienes delante de él? A adorarle A contemplar su hermosura El Salmo 45 dice acerca de Jesús Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre tus labios Contempla su hermosura y adórale Reboza mi corazón con palabras de amor Dirijo al rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti La gracia se derramó Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Reboza mi corazón con palabras de amor Dirijo al rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón En mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado En mi corazón El más deseado Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti la gracia se derramó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús, quemado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies. Gracias por ver el video. Cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí. En una muerte tan cruel. ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Siento yo un vil pecado. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amor por mí no merezco. Y yo leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo leo. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. ¡Gracias! 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 Mi Jesús, mi amado, quiero cruzarme ante ti para adorar. Virgen Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlo si así permaneces Y derramar ante ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús Porque tú eres signo de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche Jesús, te honramos desde nuestro corazón Porque sólo tú eres signo Venimos ante ti Señor Humillándonos ante tu presencia Amén Al venir Al pensar en su gran poder, de pie no puedo permanecer Y me postro de rodillas ante Él Quiero adorarte Quiero adorarte Y rendirte mi ser Eres tan grande Eres tan grande Grande es tu poder Eres tan grande Grande es tu poder y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Al venir ante mi hacedor y cantar de su gran amor Inundado soy de asombro y emoción Al pensar en su gran poder de pie no puedo permanecer Y me postro de rodillas ante él Quiero adorarte y rendirte mi ser Eres tan grande, grande es tu poder Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Quiero adorarte y rendirte mi ser Eres tan grande, grande es tu poder Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir Quiero adorarte y rendirte mi ser Eres tan grande, grande es tu poder Y siendo así me amaste a mí Entregando a tu hijo en rescate al morir 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 Te adoramos Aclama ya Aclama ya Señor enséñanos a esperar en ti, en todo momento Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero en mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero en mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Aunque tardar en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré en la tormenta Y esperaré pacientemente Pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré en la tormenta Aunque tardaré en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando la sabes, aún no empiezan a cantar. Cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, 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 espérame. Música Espérame Jesús por la mañana Amado mío, espérame ahí estaré Espérame Música Música Llego al lugar En donde puedo descansar Me siento al respirar Rodeada de tu amor y paz Siento tu presencia como el aire Al caminar Sé que estás aquí Me llenas de seguridad ¿Por qué angustiarme? Si tú estás conmigo Cuidas a las aves Cuanto más de mí Todo está en tus manos Velas por mi vida ¿Por qué preocuparme Si vas junto a mí? En oscuridad En miedo y en soledad Llego a pensar Que ya no puedo caminar Al oír tu voz En encuentro mi tranquilidad Sé que estás aquí Me infundes fuerzas para andar ¿Por qué angustiar? ¿Por qué angustiarme? Si tú estás conmigo Cuidas a las aves Cuanto más de mí Todo está en tus manos Velas por mi vida ¿Por qué preocuparme ¿Por qué preocuparme? Si vas junto a mí ¿Por qué angustiarme? Si tú estás conmigo Cuidas a las aves Cuanto más de mí Todo está en tus manos Velas por mi vida ¿Por qué preocuparme ¿Por qué preocuparme Si vas junto a mí? ¿Por qué preocuparme OOZ 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 No quiero alejarme No quiero más de ti Tomado de tu mano quiero ir Guiado por tu espíritu anhelo llovir No me dejes ir No me dejes ir Abrazame y rodeame No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre Allí estar No quiero alejarme No quiero alejarme No me dejes No quiero alejarme Porque el mundo no comparará Y el mundo jamás llenará El vacío La necesidad Que hay En mí No quiero alejarme No me dejes ir Tu presencia Tu presencia quiero sentir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre Ahí estar No quiero alejarme 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 Que hay Gracias por ver el video.